Y estamos llegando a la ocasión, mi gente, de mi próximo videoclip, el peor, acá en la ciudad de Nueva York. Esto supuestamente va a ser mi apartamento, en el cual una chica que supuestamente trabaja en una compañía de electricidad va a buscar la manera de entrar al apartamento, porque ella es fanática de mi música, fanática de la música de J Balvin y quiere indagar un poco en lo que es nuestra intimidad. Están filmando las escenas del baño, de la ducha. En este momento, ella la música la posee, entra en un vibe de que la música la vuelve loca y empieza a bailar. Por robar tus besos, yo soy el peor, puedo romperte el corazón y que me lleven preso, por robar tus besos. Yo soy el que se va y no sabe cuándo llega, el que te vuelve loca y con tu mente juega, conmigo te acuestas. La gente me va a subir allá arriba, brother. Lo que no sabe el público es que estoy, mira ahí. Es un día bendecido, hoy es el día de San José. Mira, esta canción trata sobre lo sinceros que debemos ser los hombres a la hora de abordar a una chica, decirle siempre la verdad de nuestras intenciones para nunca hacerle daño. Eso es lo que dice esta canción. Qué mentiroso. Pero tú eres sincero, tú eres sincero. Yo soy muy sincero, yo parece que soy el peor. Estamos aquí, haciendo una escena muy importante, que es la parte final del video en la cual estamos llegando aquí al Playhouse, le estoy mostrando la instalación a Balvin y noto algo raro en el apartamento, y es que alguien se metió. Yo soy el peor, puedo romperte el corazón. Ah, súper bien, estamos aquí, buena vibra, clima nuevo. Nos favoreció muchísimo. Ya falta solamente esta escena acá y hemos terminado este video, señores, lo hemos pasado maravilloso. Aquí estamos en Manhattan. Finalmente se cumplió el sueño de Maite de conocer a Jay Marvin. El sueño de Maite de conocer a Jay Marvin. ¡Maité! 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 ¡Me prometimos que no íbamos a hacer, pero lo hicimos! ¡Maité! ¡Un abrazo! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bella! Le da pena, le da pena. Muchísimas gracias. ¡Bien, gracias a todos! ¡Qué rap! ¡Qué rap! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos sin multa! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!